¿Qué es la Escuela Apostólica? ¿Qué es la Escuela Apostólica? Después, cuando se encuentran con Jesús, le trasladan lo que ha acontecido, esperaban que Jesús les aprobase el rechazo que ellos habían tenido a que otros que no fuesen de su grupo expulsasen los demonios en nombre de Jesús. Y se encuentran con la sorpresa de que Jesús les dice, no se lo impidáis. ¿Por qué queréis impedírselo? Nadie que hace algo en nombre bueno, en nombre nuestro, va a estar contra nosotros. ¿Qué es la Escuela Apostólica? A modo de sacramento de la presencia de Dios en el mundo. Y la Iglesia es como el pueblo de Dios, el pueblo de los creyentes en Jesús. Es el conducto ordinario para encontrarnos con Jesús, en el que Jesús se hace presente en el mundo. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Pero Jesús, dicho esto, que es así, no será nunca propiedad privada de nadie. Jesús también resultará inspirador para personas que no han descubierto a la Iglesia todavía, como el cuerpo místico de Cristo. Incluso habrá personas que, sin haber todavía descubierto a la Iglesia, como su casa, como su gran familia, que harán obras buenas en nombre de Jesús. Y también la gracia de Dios, la gracia de Jesús, está actuando en ellos. Es una enseñanza importante. Si bien es cierto que hay que rechazar aquella famosa máxima que se puso ahí de moda por los años 60 o 70, Cristo sí, Iglesia no. Hay que rechazarla porque no existe un Cristo sin Iglesia. No existe ese Jesús sin Iglesia. Es más, la plenitud de la gracia de Cristo se encuentra en el seno de la Iglesia, a través de los siete sacramentos, etc. Pero tampoco sería cierto decir que la gracia de Cristo se reduce o se circunscribe a los límites de la Iglesia. La gracia de Cristo actúa fuera de las fronteras físicas de la Iglesia. O quizás debiéramos decir mejor, con más precisión, que la Iglesia no tiene fronteras. La Iglesia no tiene fronteras. Las fronteras de la Iglesia son el universo. Por eso, pues es una enseñanza importante y por eso Jesús le dice a sus apóstoles, especialmente al ardoroso Juan, le dice, déjalos, no se lo impidas. Hay otra reflexión complementaria que me parece importante. Porque cuando Juan dice, se lo hemos querido prohibir porque no son de los nuestros. Esa expresión, esa expresión de que no son de los nuestros, es una expresión que tiene mucho, como se dice, tela, tiene carga de profundidad. Es una expresión, en gran medida, nacida de la carne y de la sangre. Con mucha frecuencia, cuando se utiliza esa expresión, este es de los nuestros, este no es de los nuestros, es una expresión muy peligrosa. Es una expresión que esconde filias y fobias, ascripciones, digamos, un tanto tribales. No juzgamos, no juzgamos de la misma manera, la realidad, dependiendo de quien la haga. Si es de los míos, se lo consiento todo. Si no es de los míos, no le dejo pasar una. Esa expresión no son de los nuestros, es una expresión que debiéramos de educarnos en arrancar de nuestros labios. Incluso si os fijáis en la publicidad, con mucha frecuencia, se hace referencia a eso. Es nuestro producto, es nuestro, es de casa, como si eso lo justificase todo, ¿no? Como una garantía de que algo, ojo con ello. Esa palabra de los nuestros, lo nuestro, muchas veces nace de la carne y de la sangre y es excluyente. No digas nunca que Dios está de tu parte, sino procura estar tú de parte de Dios. También creo que es otra conclusión que debiéramos de extraer de este episodio, de esa purificación, es de los nuestros o no es de los nuestros. Somos nosotros los que teníamos que ser de Dios. Y en tercer lugar, y hablando también de las pasiones humanas que se intuyen en este episodio, porque claro, se intuyen también las pasiones humanas, ¿no? Pues es obvio que también se da a entender que existe un conflicto de protagonismos. Un conflicto de protagonismos en el sentido de que a Juan y a los apóstoles les incomoda que haya otros que estén haciendo algo que, bueno, pues entonces a ellos les quita protagonismo. Y es que a veces solemos querer ya no solo ganar el partido, sino ser nosotros los que metemos el gol. Y ese deseo, el deseo de ganar el partido puede ser santo, será santo porque uno quiere el bien para todos, ¿no? Pero el deseo de ser tú el que metas el gol, pues es un deseo que difícilmente será santo, que muy posiblemente detrás de él se esconde un afán de protagonismo y un amor propio que tiene que ser purificado en el seguimiento de Jesucristo. Por eso que hay tantas máximas evangélicas, que no se entere la mano derecha lo que hace la izquierda, etc. Y hacer las obras en lo oculto para no ser vistos por los hombres, sino por nuestro Padre Celestial. Jesús formula una máxima a modo de conclusión. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Una máxima con la que concluye, que por cierto, es una máxima que uno enseguida recuerda aquella otra máxima de Jesús, que dice, el que no está conmigo está contra mí. Y parecen dos máximas que vienen a ser un contrapunto la una de la otra. ¿En qué quedamos? El que no está conmigo está contra mí, o el que no está contra nosotros está a favor nuestro. En realidad, para resolver ese contrapunto, esa aparente contradicción, pues posiblemente el Evangelio de hoy la resuelve en esos consejos finales de radicalidad. Cuando dice, y si tu mano te hace caer, córtatela, si tu ojo te hace caer, sácatelo. Es decir, sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás. No seas duro de juicio juzgando a los demás, sino sé exigente contigo mismo. Que es una forma de entender cómo es el corazón de Cristo y cuál es el estilo apostólico en el que Jesús nos educa. Vamos a pedir continuar, ¿no?, como oyentes de esta palabra, recibiendo cada domingo algo de ese alma de Jesús, de ese alma con la que Él educó a los doce apóstoles, para que sea también educadora de nuestros sentimientos, de nuestros criterios, de nuestra forma de ver la vida. Queremos ver el mundo con los ojos de Jesús y juzgarlo y discernirlo, ¿no?, a la luz de su Espíritu Santo.